Esto no es normal, no sé cómo actuar Tu mirada me sigue y no te acercas más No sé si es timidez o falta de interés Me cambiaste las reglas, esto está al revés Olvídate, tal vez las cosas que te han dicho de mí No soy ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Prefiero pedir perdón que pedir permiso, niño Déjame moverte el piso Prefiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Oh, 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 oh O lo haces tú, lo hago yo Oh, oh, oh Eres como un imán, pierdo la voluntad No te das cuenta que eres mi debilidad Sin estrategias ya y sin disimular Voy a acercarme despacio y no vas a escapar Arriesgate Tal vez las cosas que te han dicho de mí No son ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Prefiero pedir perdón que pedir permiso, niño Déjame moverte el piso Prefiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Ya no me importa el que dirán Ni salir en primera plana mañana Solo quiero perderme en tus brazos Hasta ya no poder respirar Oh, 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 oh O lo haces tú, lo hago yo Oh, oh, oh Prefiero pedir perdón que pedir permiso, niño Déjame moverte el piso Déjame moverte el piso Prefiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Oh, oh, oh O lo haces tú, lo hago yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh O lo haces tú, lo hago yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video